Joaquín, estoy aquí, que frío hace Que frío hace en casa, a lo calentito ¿Qué pasó? Hombre, ¿qué tal veis? Pero frío, ¿eh? Mucho frío, menos mal que este fin de semana otra vez tenemos Liga y con B3 y 5, aquí estamos mirando Joaquín y yo, los partidos del sábado y del domingo Pues muchas cositas, mira, por ejemplo, el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid en San Mamés ¿Tú qué dices? Yo digo que gana los locales Yo creo que gana el Atlético de Madrid No, de ahí no estoy de acuerdo, yo creo que va a ganar el Atlético de Bilbao Ojo que estáis ya con la posible recuperación de Geray y creo que es un adiciente más, estar al Atlético También es verdad que el Atlético de Madrid es favorito en las apuestas de B3 y 5 y sobre todo porque al final es uno de los mejores equipos de Liga. Otros partidos El Real Madrid con el Málaga en el Santiago Bernabéu Tocar ganar al Real Madrid Dos derrotas consecutivas y no creo que tiran este por la labor de perder otro partido Voy a lo fácil también, creo que va a ganar el Real Madrid y el Málaga, que llega en apuro pero lo ve muy complicado Sí, al final el Real Madrid viene de dos derrotas consecutivas y yo creo que la mejor manera de despejar cualquier fantasma es la de ganar El Barça tiene también un partido fácil esta semana ¿Fácil? ¿Tú crees? ¿En Ipurua? Yo creo que sí Yo creo que le iba No, que va a hacer frío pero que el Barça gana, seguro El Barça es muy, muy favorito en las apuestas te recuerdo quién está en el once del Barça Messi, Neymar y Luis Suárez Con eso Sí, yo creo que sí yo creo que sí yo creo que el Barça es claro favorito a pesar de que va a hacer mucho, mucho frío en Ipurua Entonces, Barcelona, Real Madrid y Atlético Atlético de Madrid, yo creo Sí, venga, va, va Unos euritos, va A por ello